Hoy llamamos la atención a nivel mundial, hoy efectivamente el barco más grande del mundo en materia de traslado y transporte de vehículos está arribando a Mazatlán, 2141 creo que más o menos vehículos que están llegando a Mazatlán de las plantas de Nissan en Japón y seguramente atrás de Nissan van a venir otras ensambladoras y Nissan que es el principal fabricante de autos a nivel mundial está seleccionando Mazatlán en cuestión logística, significa que hay una ventaja importante para ellos y Nissan nos va a traer seguramente otras marcas de carros.